Hola, bienvenido a Voxover. ¿Cuántas veces más en tu vida vas a contemplar la luna llena? ¿Por qué supondríamos que le debes no hacer nada? No tolero escribir la realidad tal cual. Era muy impresionante que la modernidad venía del pasado. Un poco hasta quiso ser escritora por Onetti. Don Sawyer fue la primera persona que se murió en mi vida. Hola, bienvenidos a Voxover. Bueno, hoy en nuestra casa nuevamente, en Daim, Usina Cultural, vamos a entrar a través de nuestra ventanita virtual a la casa de un talentoso escritor. Él es poeta y novelista. Su primer libro fue publicado en el año 2004, de poemas, y en el 2013 su primera novela, que tuvo elogios hermosísimos, no solo entre el público, sino entre la crítica literaria, y fue elegido como mejor libro del año entre más de 200 personalidades del mundo literario. Este año volvió a la poesía con su último libro, Meteoro. Y te cuento una perlita. Aparte de escritor, es actor. Ya lo tenés, adivinaste. Bueno, te lo voy a presentar. Hoy hace su debut como Booktuber, Julián López. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Bien. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Vamos a empezar por tu infancia, supongo, cuando eras chiquito. No sé cómo era tu casa, si estaban habituados a la lectura, si había bibliotecas. Contame un poquito de ahí, desde la casa paterna, digamos. No recuerdo una biblioteca muy especial, pero sí, se leía. De hecho, tengo recuerdos de mi madre con boquitas pintadas, con 100 años de soledad, con el varón domado. Y mi padre, que era un espiritual, leía libros de Ramakrishna, de hinduismo. Así que sí, la lectura era una actividad que desplegamos todos, porque mis hermanas y yo leemos desde muy chicos también. Ajá. ¿Y qué leías? ¿Leías esas cosas de adultos o era lector infantil lo tuyo? No, empecé leyendo cosas de pibes. Empecé a leer cosas de adultos bastante temprano, pero leí literatura infantil. Y tengo recuerdos muy importantes de esas lecturas, de las primeras lecturas. ¿Te acordás de alguna? Sí, me acuerdo mucho de un libro de un francés, René Guillot, cuadernos de un... No. Egrishka y su oso, que es la historia de la amistad entre un inuit y un oso. Y después me acuerdo de un libro que para mí es muy importante hasta el día de hoy, de Elsa Bornemann, cuadernos de un delfín, que fueron libros que me marcaron claramente en la niñez. ¿En qué momento te acercaste a esa biblioteca de decir, bueno, a ver, voy a chusmear a ver de qué se trata esto? ¿Te acordás más o menos? Sí, lo primero, a los 11 años, leí los funerales de la mamá grande de Gabriel García Márquez. Y yo me acuerdo del final, que la abuela terminaba muriendo y eructaba, y yo me quedé así, completamente fascinado de que un libro pudiera decir semejante barbaridad. Así que ahí empecé a leer ya los libros más de grandes, con mucha avidez, y empecé por, bueno, leí mucho García Márquez en los años mozos, y después leí a Sábato, y después a los 13 leí el primer cuento de Borges que leí, que me... Realmente me cambió la vida, ¿eh? Las ruinas circulares de Borges. Ajá. ¿Y por qué decís así? Me dieron, porque ahí creo que fue la primera vez que tuve noción de algo de orden más filosófico, de que uno podía, de que un libro te podía empezar, te podía ayudar a pensar, o a empezar a pensar cosas referidas a la existencia. ¿Y escribes de muy chiquitito? Sí. ¿O fue después esto? ¿Sí? No, no, escribo, sí, sí, escribo de muy chico. Yo estaba en la puerta de mi casa, sentado en el umbral, y no sé qué fue lo que sentí. En mi casa había una máquina de escribir, una Remington, y de repente me levanté y fui a buscar la Remington, puse papel y escribí dos poemas. Y me decías que te acordabas de un verso, o de unos versos, puede ser, de lo que escribiste. Sí. ¿Y con qué tenía que ver? ¿Qué escribías? No, bueno, era medio, mira, lo que me recuerdo es, y aquellos que se fueron para siempre perdurarán, y aunque la muerte los llame, con nosotros se quedarán, y nos guiarán en el camino de la vida para después no volvernos atrás. Siempre fui muy trágico. Sí. Así que empecé a escribir así. No es casual entonces, tu primer libro fue Poesías, ahora volviste a la poesía. Antes cuando hablábamos del cuento de Borges, también estabas, yo ahí justo te paré para que ampliemos todo el cuento, pero estabas diciendo que también habías empezado, te habías inclinado a la poesía en su momento para leer, ¿no? ¿De dónde vendrá eso? Capaz que habrás leído algo cuando eras muy chiquito en tu casa, que te gustó. Mi madre. Ah. Mi madre, en vez de cuentos, nos leía poemas de Gabriela Mistral, por ejemplo. Circulaba en mi casa la poesía, y de muy chiquitos, y además mi madre escribió a cada hijo un poema cuando nació, así que la poesía también era una idea que circulaba en casa. Qué lindo, qué lindo eso que me contás de tu mamá, que a cada uno le escribió un poema, ¿no? Muy hermosa, mi madre. Qué hermosa que la tenés. Una muchacha muy bella. Una muchacha muy bella, sí, tal cual. ¿Y recordás alguna peli que te haya gustado, que es, no sé, porque es fiel al libro? En realidad, si te gustó el libro de la película, ¿no? Que vos creas que está bueno, no sé, por su narrativa, o porque te impactó tanto la película como el libro. Hay muchos que me han contado que han visto primero la película y después el libro, que es raro, ¿viste? Es el caso. Vi primero la película, la película de uno de mis directores de cine favoritos, Luquino Visconti, y la película es La muerte en Venecia. Muerte en Venecia, el libro se llama La muerte en Venecia. La película es maravillosa, es una obra de arte con Dirk Bogard. Y me marcó mucho y a partir de eso busqué la novela de Thomas Mann. Y te diría que la novela me gustó menos en relación con lo que fue el impacto de descubrir esa película. Y después me hice muy fanático del cine de Luquino Visconti, y después leí más de Thomas Mann, un escritor absolutamente extraordinario, pero sí, sí, recuerdo mucho esa película. Bellísimo. Ah, es maravilloso. Igual me dan ganas de volver a leer el libro, mirá lo que te digo. Bueno, tuvimos un momento de arte. Bueno, vamos a otro arte, vamos a la música. También está muy presente en tus libros la música, ¿no? En todo sentido lo digo porque obviamente la poesía tiene su música, es todo muy lírico, pero vos haces menciones, no sé, por ejemplo voy a ir a un libro que a mí me encanta, que es este, que me encanta, me encanta, me encanta. Te digo, yo sé que una muchacha muy bella tiene todos los monios, pero a mí este libro me fascina. Y bueno, acá hay mucha referencia musical, sos de vincularte mucho con la música. Mi duda es, ¿escribís con música o no? ¿O hay un silencio rotundo cuando lo... No, no, no puedo escribir con música nunca, ni siquiera con música clásica detrás y de fondo y bajito. Me desconcentra mucho. Me encantaría tener toda la escena del escritor con música y el vaso de whisky, el habano, el whisky lo tengo, pero la música me desconcentra mucho. Necesito escuchar la aparición del texto y el devenir del texto, entonces no puedo tener nada que ocupe ese espacio sonoro. Ese lugar. ¿Hay alguna canción que se te venga ahora a la cabeza por algo? No sé, porque te guste la letra, como estábamos hablando recién, o todo integrado, ¿no? Su melodía con su letra. ¿Te gusta el músico o la cantante? Sí, hay una cantante argentina, Lidia Vitale, que hizo un trabajo muy consistente con los poemas de un gran poeta, un gran, gran poeta que es Alberto Muñoz y es un trabajo que lo hizo hace como 30 años y hay una canción particular que se llama La última jirafa que me encanta. Me gusta mucho todo lo que hizo con los poemas de Alberto Muñoz y recuerdo muy particularmente La última jirafa. Quiero irme a más música, pero música literaria. Y me quiero ir a vos. Tengo ganas, si podés, si querés, de que me leas algo. Luego tuyo, elegí el libro que te guste y nos lees un pedacito, bueno, a mí, a todos y a todas los que están viendo. ¿Tenés ganas? Dale, cómo no. Se me ocurrió algo no muy original, pero que me parece que está bien, que es la primera página de Una muchacha muy bella, mi primera novela. Que dice así. Mi madre era una muchacha muy bella. Tenía la piel pálida y opaca. Hasta podría aventurarme a decir que azulina. Un destello que la hacía única y de una aristocracia natural, lejana de toda trivialidad mundana. Tenía el pelo negro, claro, ya dije. Era una muchacha muy bella. Lacio, pero pesado y con un diseño de cabellera como no creo haber visto. No hablo de su peinado. De la manera en que lo dispusiera, su pelo caía gracioso y en forma. Siempre parecía prolijamente recortado. Hablo del contorno de su pelambre, del dibujo lineal de ese océano de antenas flexibles en el que terminaba el piélago de su cara. Nacía simétrico y visible en el contraste, potente en cada uno de los hologramas tubulares y dibujaba un corazón sutil en el inicio de la mollera que a medida que bajaba se hacía cóncavo en las sienes elegantes. Mi madre era una muchacha bella y voluptuosamente delicada. Aún cuando pasáramos la vida que vivimos en una casi absoluta soledad, tenía un modo extraordinariamente sensual de ser para sí. Y claro, ahí estaba yo con mis siete años. También para mí. Hermoso, hermoso, bello libro. ¿Nos contás un poquito para todavía los que no se acercaron? No sé, lo que quieras del libro. Yo creo que una muchacha muy bella es una historia de amor. Es la historia de un nene de siete años que mira absolutamente arrobado y atravesado de amor a su madre, que es una mujer joven. Viven en un departamento de dos ambientes de Buenos Aires, en los 70, viven solos. Y es una historia sobre la tragedia política de los 70 en Argentina, sobre la masacre. Así que, bueno, es una historia de amor con un fondo trágico. Pero básicamente cómo ve este niño a su madre, que es una mujer comprometida con su tiempo. y cómo este niño que no tiene información para decodificar el mundo en que vive, lee de todas maneras la inminencia de la tragedia. Y bueno, es un libro que tiene un epílogo donde este niño ya es un hombre adulto en el que sigue, de alguna manera, pregnado de esa infancia que vivió tan trágica como la infancia de muchos de los que vivimos en los 70, la tragedia de la Argentina. Así que es un libro que recoge eso, básicamente. Pero anclado en la historia de amor de un chico de 7 años y su bella madre. Bueno, ahora yo te voy a desafiar a vos. Voy a leer dos cositas tuyas de dos libros diferentes y vos me vas a decir a cuál perteneces, ¿vale? Que no vas a lamentarte por el tiempo perdido. Que no vas a apurar nada, decís en medio de la conversación, cuando el cuchillo se mete después de una presión suave que parece a punto de sosobrar por la resistencia de la cáscara. Pero empieza a deslizarse adentro del melón y de esa herida sale un aire fragante que de a poco nos envuelve, un aire cargado de azúcar que va a estamparse inmaterial como tus palabras en esta muralla, con nubes bajas, insonoras y apacibles que es la tarde. ¡Qué lindo! ¿Qué es? ¡Qué curiosa elección, Dios mío! Es parte de un poema de mi último libro, de Meteoro. El poema del melón. Sí, está buenísimo. Acá está. Ahí está. Este es tu último hijo. Ese sí, pobre, pobre chico. A ver, contanos. Contanos algo de él. Muy nuevito. Y es un libro de poema. Yo no publicaba poesía desde Bienamado, mi primer libro, desde 2004, así que hacía mucho que no publicaba poesía y hacía mucho que tenía ganas de volver a publicar. Contanos un poco para los que todavía no la tienen en sus manos de este libro. Bueno, La ilusión de los mamíferos es un libro que escribí, es mi segunda novela, y es un libro que me costó mucho escribir porque no sé, no estaba como bloqueado. ¿Pero tenían la idea o no? No, no tenía nada, absolutamente nada. Nada de nada. Y lo único que hacía en ese tiempo era subir tonterías a Facebook. Entonces un día dije, bueno, como esto es lo único que puedo hacer, me voy a obligar a improvisar cinco minutos de escritura los domingos a la mañana en Facebook. Y empecé a hacer eso y al tercer domingo me di cuenta que todos los textos tenían un narrador común y que todos los textos apuntaban a un universo narrativo similar. Entonces dije, bueno, acá hay un género de algo. Así es. Entonces ahí saqué, me fui de Facebook y empecé a trabajar en la idea de una novela que era claramente una historia de amor también que ya había terminado. Entonces lo que me propuse fue escribir con la con la dinámica de Facebook que fueran capítulos muy cortos, muy breves y que no tuviera una progresión narrativa lineal que pudiera contarse fragmentariamente. Entonces en el primer texto, en la primera página de la ilusión de los mamíferos ya se sabe que la historia de esa pareja terminó. Ahora voy a volver a libros de otros u otras porque vamos a imaginar un fin del mundo, un fin del mundo donde habrá sobrevivientes y van a seguir, pero van a desaparecer todos los libros. Entonces queremos dejarle uno a esa humanidad como legado para que de ahí arranque. ¿Te animás a elegir uno o es muy difícil? Siempre pienso en esa fantasía espantosa, ese apocalipsis literario y sí se me ocurre un libro que me encantaría. Es un libro de un autor francés que me deslumbra que es Pascal Quiñard y el libro se llama Boutes y Boutes es un personaje que yo no conocía de la mitología. Es uno de los remeros de los marineros que están en el barco de Ulises, este personaje que se hace atar al mástil cuando pasan por el lugar donde están las sirenas para no irse con las sirenas que cantan y fascinan a los hombres y entonces logra sobrevivir Ulises y todos los marineros amarrados pero Boutes es uno de los marineros que no se amarra y se va detrás del canto de las sirenas y a mí me impacta mucho que Quiñard elija este personaje y haga un libro porque es el personaje es el que elige la muerte y en algún sentido la cultura está muy sostenida por el amor a la luz y la idea de la continuidad y de que la cultura prevalece y el positivismo y bla 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 me parece muy interesante que la cultura también de cobijo al canto de las sirenas a las sombras a lo que no es luminoso y me parece que puede ser un comienzo de cultura muy interesante para un nuevo mundo que no tiene libros así que les dejamos a vos Pepe Pascal no lo conocía lo tenés por ahí vos en tu biblioteca lo tengo por acá no lo leí hace mucho ahí está es sí es un libro deslumbrante bueno ahora me toca a mí devolverte algo a tu generosidad de haber estado acá antes de hacer tu debut como booktower y sé que te han tocado el timbre y te han dejado un paquetito puede ser ahí me han dejado el timbre y me han dejado un paquetito estoy muy intrigado muy intrigado bueno es momento de abrirlo es un regalito para vos pensado para vos así que si querés lo abrimos ahora me encantan los regalos acá estaba esperando me contuve de abrirlo muy bien para ser un niño obediente perfecto ahí está a ver bien bueno voy abrimos a ver que hay buenísimo una remita buenísima con mi ídola total la batichica leo la frase que tiene que es y que una voz eche su raíz en mí sin ninguna amenaza de olvido María Moreno María Moreno es una de mis escrituras favoritas sabíamos es un referente total de la escritura y del pensamiento la considero una intelectual deslumbrante también así que me encanta tener remera para el verano voy a lucir mi modelo moreno me encanta me alegra mucho Julián es de literaria remeras ellas diseñan bueno las que tengo las que uso yo en los programas viste todas frases literarias estas del inspector y bueno a ustedes a mis invitados y mis invitadas tratan de diseñarle algo que sea del gusto de cada uno y cada una así que bueno me encanta la tuya bueno me alegro buenísima bueno ahora sí ya para terminar vamos a hacer tu debut como booktuber así que todo tuyo cuando quieras hoy en mi debut como booktuber quiero recomendarles querido miguel libro de la escritora italiana natalia ginsburg es una novela sobre los años 70 también en italia una novela extraordinaria una novela que tiene muchas cartas que uno podría pensar también que es de género epistolar es un libro que adoro y este es el libro que te contaba que tiene la dedicatoria así que es uno de mis libros favoritos querido miguel super recomendable también les quiero recomendar la poesía reunida que le publicó la editorial entropía al poeta que acaba de morir alberto spumberg un poeta fundamental de la poesía argentina un poeta político con una poesía muy sonora muy hermosa adorable entrañable un gran gran libro de editorial entropía la poesía reunida de alberto spumberg también les quiero recomendar la vida de las plantas no lo tengo acá es un libro del filósofo italiano Emanuele Emanuele Cocha es un libro pequeño corto que se lee muy fácilmente y Cocha lo que sostiene es que la verdadera vida del planeta es de las plantas que son las que traducen la luz solar y generan el oxígeno para que nosotros podamos vivir entonces te trae una visión sobre qué es lo importante qué es lo más jerárquico de la vida que no incluye a lo humano y no incluye la cultura humana es deslumbrante muy impactante y muy bello ese libro y también otro libro reciente la novela no es un río de selva almada selva almada es una de mis autoras favoritas y este libro es maravilloso es una escritura única completamente única que uno podría rastrear en alguna tradición de la literatura argentina en Saer por ejemplo pero es una escritura muy propia muy de selva almada y es una novela extraordinaria sin dudas les quiero recomendar Memorias de Adriano que es una de las novelas que a mí más me impactaron y que leí tres veces de Margarita Yusenar y yo creo que por supuesto no muy lejos de la escritura de semejante escritora francesa o no sé si francesa pero el que escribía en francés pero yo creo que mi propia escritura está muy irradiada del impacto que fue leer Memorias de Adriano y muchos de los libros de Margarita Yusenar sin dudas para mí es una una lectura fundamental bueno y en infantil les quiero recomendar el primer libro que leí de Elsa Bornemann una autora que adoro y que creo que es fundamental en la literatura argentina que se llama Cuadernos de un Delfín es un libro que me impactó tanto que le escribí una carta a Elsa Bornemann porque al final del libro ella decía si quieren escribirme y a los meses llegó a mi casa una postal desde Alemania adorable de unos renos que terminaba diciendo y espero que estas líneas ayuden un poquito a espantar la soledad porque se ve que le había escrito una de mis cartas trágicas y tremebundas y ella amorosa la recuerdo es un recuerdo que atesoro con mucho amor recomiendo toda la literatura del sabor que lindo muchas gracias eso me lo tendrías que haber contado antes como se te escapó bueno igual lo vamos a ver era la frutilla del postre y no tenés esa postal no me vas a decir no obviamente no bueno llegamos al final espero que lo hayas pasado bien que lo hayas disfrutado y bueno más que agradecerte que te voy a decir muchísimas gracias un precioso momento gracias a vos gracias y buenísima la remera me encantó bueno eso 10 muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!